Nuestro pintor es José Clemente Orozco. Él nació el 23 de noviembre 1883. José Clemente Orozco se murió en 1945. Él fue nació en la ciudad de Guzmán, México. Él murió el 7 de septiembre de 1949, dormiendo en la ciudad de México, México. Él empezó renacidamente de mexicano migrar. José Clemente era muy famosa. También él pintó murales muy grandes. José Clemente pintó murales muy abstractos también. Él pintó muchos murales famosa. El estilo de José Clemente es abstracto. José pintó sobre la Cura Mundial 2. En esta pintura hay muchas personas y es muy naranja. También hay una cabeza grande en el primer plano. También hay una bandera mexicana en el fondo. Pinto a una persona al lado de la cabeza grande y es más alrededor de la pintura abstracta. También hay la gente que parece que partecían en el gobierno. En esta pintura es de mucho rojo y negro. El hombre en la pintura es muy viejo. En el fondo hay mucho fuego. También en el primer plano hay más fuego. En la parte inferior de la pintura hay un montón de gris y negro. No me gusta la pintura. Es aburrido.